I'm a dream, I'm a dream We'll get you closer Wágate, wágate Wágate break, get off my way Mirodo Lincoln Lemonade Yo lo meto y no planee todo su nombre lo lidé Yo soy el buscado sin vestirme de Prada Las people say I got the sauce pero tendo a mi mente lo que halla Cuando estaba tan tranquilo vas pa' siga el mar No lo que quiero, sorry Pero sé que va a pasar Ignoro mi sentido y no fatigo mi mentalidad Yo de nuevo en esa idea y ahora no la veo por claridad Give me the safe, I don't care, give me the safe No me importa si está bloqueada, I got the cake I got the cake, buddy, I got the cake Y llevo la 10 en la camiseta en la new wave Y ahora quiero todo y me alimento de su miedo Están en la carrera pero no tengo relevo Repito la receta con un flavor más que el nuevo Y ahora quiero todo y me alimento de su miedo Están en la carrera pero no tengo relevo Repito la receta con un flavor más que el nuevo Y luego pa' relajar, do'o, ven así Me gusta la mirada, band, they know me No rolling, no my problems, we're a golden tree And if you wanna, honey, I control the bumblebee Y una vez más girando para otro lugar Y pasaron doce días para intentar recordar Y ahora ese sonido ya no suena en mi track Me plantó en mi decision con la fuerza de un trunk Y nadie más me va a cambiar, ya te lo dije Quiero hielo pa' brillar, no se derrite Preparo el envío, ese shit no es desafío Su mirada ni la miro en la cima, hace mucho frío Quiero 100 en mi cadena y quiero 100 en mi wrist Sé que no dijo nada, but the shit on me sick Solo era mi carnada para usar el airfield No sé de qué me hablabas, solo estaba en mi trip Y tengo el plug, my bro, tengo el plug No me detengas si me siento verde en vos Y tengo el plug, my bro, tengo el plug Y no me concentro en lo demás, solo busco esa luz No me concentro en lo demás, solo busco esa luz No me concentro en lo demás, solo busco esa luz